Bien, esto que... La Comisión de Economía Especial, por lo que hemos concentrado recién, no está de acuerdo en cambiar de título. Pero queremos obtener una aprobación en general del documento, más allá del título porque es una elaboración que lleva ya tres semanas, mucho trabajo y me parece que, más allá del título, me parece que lo que está dentro es algo compartido, salvo algunos agregados que se han hecho, que seguramente se van a incorporar. Me parece que habría que hacer una aprobación en general del documento, sugerimos eso y hacer los agregados que corresponden a algunos comentarios que hicieron los compañeros, algo de lo que dijo Reparo, algo de lo que comentaron los compañeros que lo está anotando Carlos Papundo. De modo que yo propondría pasar a la segunda parte de la reunión de hoy, de la asamblea de hoy, que por cierto no es un tema menor, la primera vez que, bueno, no es una tragedia, la coordinación no ha podido consensuar un texto para traer a la asamblea. Bueno, en este momento en el que se ha suscitado una interesante, importante movilización en el Congreso, en simultáneo con la asunción de una palabra de Kirchner como senadora, se ha creado un momento muy particular en el que no todos los compañeros interpretan que de la misma manera cómo este proceso debe continuar a ser, cómo se consolida la mejor forma de decir y proponer cómo se unen los distintos sectores del movimiento popular y cómo confluyen con los resultados, la asunción, el juego dinámico con las autoridades que han, los representantes que han asumido. Hay una combinación compleja también en las cámaras porque están quienes van a asumir por unidad ciudadana y están quienes son remanentes del Frente para la Victoria, es decir, una complejidad de este conjunto de hechos que se han producido en el último tiempo sobre que no han ido a acuerdo con cómo formularlo. Y en este marco también es que no hay ninguna duda acerca del liderazgo de Cristina, sino de cómo juega en este proceso. Todo el mundo considera que nadie piensa que Cristina no ejerce un liderazgo en este momento, sino la manera de cómo esto se va a complementar con este proceso, hay diferencias con respecto a eso, y hay diferencias por ende, en definitiva, acerca de cómo cartabriota se va a ubicar con este otro proyecto. Por lo tanto, pretendemos que sea de acuerdo a sus mejores tradiciones, es decir, formular una carta que sea más consensuada. Por lo tanto, decidimos trasladar esta discusión a la asamblea. Eso es lo que queríamos permitirles, que la asamblea haga la discusión y formule las cuestiones centrales que les parece que tienen que equilibrar en una carta. Bueno, eso es todo. No, no, acabo de decirlo. No hay acuerdo, así es lo que debe decir. Bueno, pero que digan cuáles son los desacuerdos. Que digan cuáles son los desacuerdos. No hay acuerdo. Concretamente. No hay acuerdo sobre esto. Sobre cómo, cuál es el rol de Cristina en esta etapa. Bueno, eso es. No hay acuerdo sobre cómo se va a conformar la unidad en el campo nacional y popular. Si es alrededor del panperonismo, si es alrededor del núcleo duro del kirchnerismo, amplitud sobre eso, etcétera, etcétera. Sobre esos puntos no hay acuerdo. Sobre ese punto. En tercer lugar, sobre cómo vamos a jugar Cristina en este aspecto. Y por último, tercer punto, cuarto punto, por último, cómo, en definitiva, cómo vamos a preservar nuestra identidad como carta en relación a esta complejidad. No sé, ¿se entienden los desacuerdos? Los desacuerdos son su reto. Yo no, Rafael. El primer punto es la relación peronismo-kirchnerismo. ¿Qué tipo de relación tiene peronismo-kirchnerismo? Las otras fuerzas populares. El segundo punto es la relación con Cristina y su liderazgo. ¿Qué lugar tiene que ocupar el liderazgo de Cristina? ¿Quién es dentro del lío que se está armando en este momento político argentino? El liderazgo de Cristina. ¿Cómo, perdón? Ese no es un punto. Estaba escrito, por lo menos el problema, estaba escrito en uno de los puntos. Estaba escrito en una lista de cuatro o cinco puntos que hicieron cuatro compañeros, pero ese no es el tema de la decisión. No, no, no. Acá hay dos alternativas, ¿correcto? Acá hay solamente dos alternativas. O hacemos un debate absolutamente abierto, o sea, nunca se puede negar, o hacemos lo que dijo Rafael. Como la coordinación viene a decir, no nos pusimos de acuerdo, informen sobre por qué no nos pusimos de acuerdo. Pero lo que me parece que no puede haber es una cosa intermedia que es decir, discutamos estos cuatro puntos. Porque yo en vez de esos cuatro puntos, a lo mejor quiero discutir seis o tres. Pero me parece que el tema, además, no es inocente, porque si decimos que lo que está en discusión es, por ejemplo, el liderazgo de Cristina Kirchner, no es ese un punto. Yo dije que no lo era. Bueno, perdón, yo dije que no lo era. Yo dije claramente que no lo era, sino la forma en que se articulaba con el conjunto. Queda claro.